Chicos, chicas, ¿cómo están? Ahora les traigo una noticia increíble. ¿Recuerdan el episodio de los Simpsons cuando todos se enfermaron de gripa por un virus que llegó de China y mientras la gente rogaba por una vacuna, liberan accidentalmente abejas asesinas? ¿Coincidencia? No sé ustedes, pero... Bueno, la realidad supera la ficción, pero ahora... La ficción supera la realidad. Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde los conseguimos? Tal vez hay en este camión. ¡Avejas africanas! ¡Corre! ¡Estoy curado! ¡Dijo!